Está medio oscuro, vamos a tener que prender a lujos, eh. Prendela. A ver. No sé si va a ayudar. Sí, algo ayuda. ¿Sabes lo que tiene así? Porque te pone acá. Se lo ve más grande. Y más vale que se lo ve más grande. A esto, no, a esto. A esto, que tal. Así, pintado. Mirá, ponete acá, mirá. Parece un Chevrolet 400. Mirá, no se ve grande. Está bien, mejor, mejor así hay más capacidad para ir más. Vamos a ir más cantidad de gente a pescar así. Está bien.